¿Crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo? Sin duda. La prensa? Sin duda. Es la última excusa de Xavi. Yo creo que les afecta demasiado lo que se dice en el entorno. Antes fue el sol. No nos gusta jugar con sol. El sol nos molesta. El campo seco no nos beneficia. Los sorteos. En los sorteos tampoco estamos teniendo sorte, ¿no? Senyales al pitjor y a qué te toca. Las pérdidas de tiempo. Lo encuentro una trampa, jugar a perder tiempo. Es ridículo que no haya todavía horas de hora al fútbol, el tiempo efectivo. E incluso jugar de día. No estamos acostumbrados, estamos acostumbrados más a jugar de noche. Pero sin duda su excusa más recurrente ha sido el césped. El campo no nos ha ayudado. Si me preguntáis por el césped nos ha perjudicado bastante, diría. Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual. Un enemigo que le persigue desde hace décadas. Un camp gelat, no sé. Nos costó mucho la circulación del balón, el campo tampoco ayudaba. Hemos intentado, el campo no nos ha ayudado. Te digo, no podíamos hacer dos o tres pases seguidos. Estaba muy seco, irregular. Es la lista de excusas de Xavi. A la que ahora se suma la prensa. ¿Realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo? Sin duda. Uf. Viendo todo junto.